Este mediodía se realizó la inspección por parte de Estadio Seguro, las autoridades regionales y carabineros de las dependencias del Estadio Municipal Víctor Borges Miranda, por el partido que se jugará por la Copa Chile. Para nosotros es muy importante, lo decían también todas las autoridades acá presentes, la recuperación de espacios públicos, tener esta oportunidad de que haya fútbol profesional acá en Natales, en la ciudad de Natales, en Última Esperanza, es un ejercicio incluso de memoria. Ahí nos recuerda a grandes futbolistas que han entregado esta región, la región de Magallanes, al fútbol chileno, a Tiloquemnans, que incluso tienen nombres de gradería en estadios tradicionales como es Santa Laura de Santiago. Entonces, dar esta oportunidad a Boris que dispute el partido en su ciudad, en su recinto, que es un recinto que la verdad está bastante bien, hay que hacer algunos ajustes de la operación y eso nos vamos a reunir después para bajar esta operativa. Es un poco apelar esa memoria, a ese respeto y a ese aporte que ha hecho la región de Magallanes al fútbol chileno a lo largo de su historia. El plan consistirá básicamente en lo que se hace tradicionalmente en el fútbol chileno. En los partidos del fútbol profesional, tres anillos de seguridad que van a estar en el perímetro del estadio y con refuerzos que son providentes de la quinta comisaría de control de orden público. Bueno, nosotros a raíz de este evento masivo ya nos encontramos trabajando hace unos días en la planificación de los servicios. ¿Y qué queremos en esa planificación? Que este evento resulte de la mejor forma posible para que la ciudadanía, la gente, la comunidad, tanto acá de esta comuna como Punta Arena y también los visitantes puedan disfrutar de este evento, de la mejor forma posible. Vamos a hablar con los carabineros de Punta Arena, con los funcionarios del COP, justamente para brindar y cumplir con nuestra misión que es entregarles la seguridad necesaria en este tipo de eventos a las personas. Nosotros en este tipo de eventos trabajamos básicamente en tres anillos, un primer anillo de control, el segundo anillo ya más cercano a la instalación y lógicamente que en la inmediación de todo el recinto también vamos a estar presentes. Claramente, quienes más pujan que se respete la localidad es el Club Deportivo Bóries, ya que este partido se transformaría en un hito regional. Lo que más anhelamos es que el partido se pueda realizar acá en Natales, por razones obvias, el club natalino, los muchachos, los jugadores son todos de aquí de Puerto Natales y el plantel es igual tan ilusionado con que el partido se pueda desarrollar aquí en casa. Lo que es concreto es que se jugará este partido el viernes 7 de abril a las 12.30 en el Estadio Municipal Víctor Borges Miranda de Puerto Natales. Y de sortear esta ronda frente a Puerto Montt, se podría enfrentar con el equipo que resulte ganador del duelo entre Deportes Valdivia y Provincial Osorno. Finalmente, el Club Deportivo Bóries anunció que enviaba de regalo una camiseta del equipo natalino al presidente Gabriel Boric.